Nosotros tenemos la suerte de contar con el reconocimiento de la Universidad San Jorge y con la trayectoria del centro de formación y pertenecer al Grupo San Valero, que tiene muchísimos años de experiencia en formación. Grupo San Valero, con esa trayectoria de 60 años en formación que nos avala, tiene un gran recorrido en cuanto a formación, entonces lo que hemos hecho ha sido extrapolar esa experiencia en formación presencial y adaptarla a la formación online. Respecto a la incorporación de nuestros alumnos al mercado laboral, yo creo que contamos con dos ventajas principalmente. Por un lado, la constante búsqueda de lo que se está demandando en el sector a la hora de plantearnos nuevos desarrollos, nuevos estudios, siempre, además, basando todo en contenidos muy prácticos, en muchos videotutoriales, en esas sesiones de streaming. Por otra parte, nuestros docentes tenemos la suerte de que sean profesionales del sector y, por tanto, también tienen ese contacto directo con la realidad de la empresa, con lo que se demanda y, en ese caso, es más fácil trasladarlo a nuestros alumnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.